Sale el sol y otra vez, prometo que sin prisa, dibujaré tu risa en la barriera Háblame de ayer y juro ya no molestarte, entregarme a la muerte o besarte Cuando espero que calle tu voz, esta noche azul, bebamos licores furiosos Hasta ver los faroles borrosos, mientras canto este verso final Sale el sol, llora el mal y otra vez, dibujaré tu risa en la pared Con zapatos de un hombre antiguo y mi oscuro antifaz Y hace tiempo estoy acá, lucho por la vida y por la libertad Con ansias de bajar de este tren Con gente enferma en un vagón y policías de cartón Duendes y asesinos que no me dejan descansar Y basta de vivir así, quiero despedirme aquí, ¿cuándo vas a regresar? ¿Dónde estás mi amor? Borracho te espero en la orilla, como nubes que viajan con prisa Ya no tiene sentido esperar Sale el sol, llora el mal y otra vez, dibujaré tu risa en la pared Sale el sol, llora el mal y otra vez, dibujaré tu risa en la pared Sale el sol y otra vez, me corté sin prisa, dibujaré tu risa en la pared Dibujaré tu risa, sale el sol y otra vez, me corté sin prisa, dibujaré tu risa en la pared Dibujaré tu risa, sale el sol y otra vez, me corté sin prisa, dibujaré tu risa en la pared Dibujaré tu risa, sale el sol y otra vez, me corté sin prisa, dibujaré tu risa en la pared Dibujaré tu risa, sale el sol y otra vez, me corté sin prisa, dibujaré tu risa en la pared